Lo que afecta en el clima es la neblina, no es así, Mónica Joas, buenas noches. Hola Francisco, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, pues afortunadamente la neblina continúa lo que se vio esta mañana, va a continuar para los próximos días, estas son buenas noticias para esos incendios que se registran en Santa Bárbara, esto significa un poco de humedad para ellos, alivio para ayudar a batallar esos incendios, eso sí, para el martes por la noche se esperan un poco de cambios, iniciando el lunes por la noche nuevamente, fuertes vientos, llega un frente desde el norte, para nosotros continuaremos viendo condiciones agradables, eso sí, veremos el inicio de estos próximos días, espero que todos hayan disfrutado este día de las madres, que tengan un buen inicio de esta semana, muy buenas noches y un bonito día de mañana.